Y siguiendo con más información, jalón de orejas por parte de la Secretaría de Infraestructura Departamental a las firmas interventoras de los contratos. Existe un 90% de falencias en el seguimiento de dichos contratos. La Secretaría de Infraestructura Departamental le jaló las orejas a las firmas interventoras y supervisores de los contratos de la Administración Departamental para que cumplan como lo exige la ley. Esto fue una gran convocatoria que nos solicitó el señor Gobernador que hiciésemos a todas las firmas interventoras del Departamento de Arauca y a todos los supervisores de la Gobernación. Cerca de 180 personas estuvieron concentradas allí en el Verano Plaza, donde estuvimos a través de la Gerencia de Contratación, la Secretaría de Infraestructura y el Sistema de Gestión de Calidad, dándole a conocer el marco normativo a los interventores, las responsabilidades que ellos tienen desde el punto de vista fiscal, disciplinario, penal y administrativo. Y esas obligaciones, cuando firman y pactan con nosotros un contrato de interventoría. Fue una reunión que se extendió hacia la una de la tarde, pero que dio, digamos, el fruto de lo que nosotros queríamos lograr con esta gran convocatoria. Para la Secretaría de Infraestructura Departamental, en un 90% presentan fallas las interventorías que tienen esta firma con los contratos de la Administración Departamental. Casi el 90% de los proyectos en los cuales tenemos problemas, Carlos, es por falta de una adecuada interventoría. Y hay que manifestarlo y así ayer con todo el respeto se lo manifestamos a las firmas interventoras para que reflexionaran y tomaran realmente esa responsabilidad social que ellos tienen con Arauca. Porque no es solamente con una administración, es con comunidades que esperan recibir unas obras de calidad, pero más oportunamente, no dos años ni tres años para terminar una obra. Entonces, creo que fue lo que más hicimos énfasis, cuáles son las falencias que se vienen presentando, los correctivos que hay que tomar. Porque, Carlos, nosotros este año estamos en un periodo de cierre y necesitamos dejar ejecutadas las obras y liquidada la contratación. Y eso depende de los interventores. Nosotros no tenemos la capacidad administrativa para lograr realizar estas tareas solos. Son los interventores y para eso firmaron y pactaron los contratos con nosotros. Y ayer se les habló acerca de esas responsabilidades. La funcionaria manifestó que tiene la autorización para iniciar un proceso de multas a estas firmas que no cumplan. Nosotros tenemos, Carlos, la directriz del señor gobernador de la imposición de multas, iniciarlas y de sanciones, iniciarlas por las firmas interventoras. Nosotros de forma directa no podemos multar a un contratista, hay que hacer el debido proceso. Primero el interventor, que es el que está fallando en el control a la obra y posteriormente al contratista de obra. No es amenazas porque nosotros estamos más en un proceso de concientización, más en un proceso preventivo que correctivo. No queremos llegar a tener que multar, quitarle 300, 200 millones de pesos a una firma contratista. No es ese nuestro objetivo. Lo que queremos es crear compromiso de parte de las firmas interventoras para que ejerzan sus funciones. Carlos, yo tengo una responsabilidad de vigilar las obras desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental y financiero. Hombre, cumplan con sus funciones y ayúdennos para que las comunidades tengan sus contratos o reciban sus obras a satisfacción. La Gobernación de Arauca tiene más de 100 firmas interventoras y se suman más los supervisores. La Administración Departamental en diferentes obras tiene un promedio de 120 firmas interventoras consorciadas. Tú sabes que puede ser un departamento pequeño, los unos se consorcian con los otros, pero más o menos son cerca de 120 firmas interventoras y tenemos cerca de 32 supervisores del departamento ejerciendo control sobre las interventorías. La Secretaría de Infraestructura Departamental aseguró que no le temblará la mano para que las firmas interventoras cumplan como lo exige la ley.